Bueno, desde el ente regulador, ENERGAS, se nos ha informado que hay que hacer un relevamiento de los titulares fallecidos. Para el ENERGAS no puede haber un servicio habilitado a un titular, a una persona fallecida. Por lo cual, tenemos que actualizar esa documentación para cumplir con la normativa. Según el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, SINTIS, y el Registro Nacional de las Personas RENAPER, hemos informado a través de una nota a estos domicilios en cuyo titular está como fallecido. Entonces, se le invita a estos usuarios que se encuentren utilizando el servicio a hacer el cambio de titularidad. Este trámite es simple y sencillo, también gratuito, y lo pueden hacer de forma presencial o virtual a través de los canales que tenemos de comunicación donde pueden mandar un correo al altaservicios.com o al WhatsApp de consultas al 03576-1565-2194. A través de esos canales van a ser atendidos, se le van a pedir los requisitos para que puedan hacer el cambio de titularidad como corresponde a quien esté utilizando dicho suministro. El trámite debería ser lo más rápido posible, deberían llegarse o comunicarse de lunes a viernes de 7 y 30 a 13 horas. Los chicos le van a dar un turno para que puedan hacer dicho trámite y le van a dar los requisitos para hacerlo. La importancia es tener actualizada la documentación de cada socio, esto es por normativas del ENERGAS, o sea, por lo cual es obligatorio. Tenemos la ventaja de que por el momento no tiene costo, por lo cual invitamos al socio que se acerque a la cooperativa lo antes posible. Gracias por ver el video.